youtube bienvenidos a un vídeo más de su canal tengo youtube en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes encontrar pues aplicaciones desinstaladas en tu play store este es un nuevo vídeo ya tengo uno en el canal pero resulta que con las nuevas versiones y actualizaciones de android pues se ha actualizado la manera de buscar estas aplicaciones que ya desinstalas te que ya no utilizas es fácil de hacer simplemente te vas a tu play store en vez de irte a los tres puntitos que anteriormente estaban en la parte superior izquierda te vas a ir donde está la imagen de tu cuenta aquí por ejemplo y pues te vas a donde dice manager apps es decir aquí y device en la primera opción te vas ahí te vas a manager y te vas aquí a donde dice instale o instaladas y le das al filtro de las aplicaciones no instaladas y te aparecerán todas las aplicaciones que has instalado y que has instalado y que ya no la tienes en tu teléfono celular así de fácil y sencillo amigos pueden ustedes encontrar aplicaciones en su play store ya desinstaladas si no te acuerdas en el nombre hasta aquí nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirse a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo hasta una próxima esto fue un episodio más de tecno youtube